¿Cómo están? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos listos, ya tienen su libreta, sus lápices, goma y la calculadora lista. Muy bien chicos, vamos a ver algo, porque he visto, ya está ahora sí, ¿ya ahora se escuchan? Bien, he visto que hay algunos errores, vamos a quitar primero esta pantalla. El primer error que veo es de que únicamente me anotan el resultado. Y pues técnicamente que lleguemos usando la calculadora un resultado, déjame le subo el volumen aquí, pues no nos va a ser muy útil. Lo que me interesa completamente es de que sepan realizar esos procedimientos completamente. Entonces, lo que necesitamos es realizar esas conversiones con todo y el procedimiento. Les he mandado por WhatsApp tanto lo que serían los errores que tienen, e incluso los que tienen bien, y al final, pues ya les estuve poniendo ahí las palomitas y la calificación. Entonces, quiero que siempre estén checando ahí su WhatsApp y los que no han enviado nada, recuerden que tienen que tener todo el procedimiento, se los he dicho desde el lunes. En la misma actividad, ahí te dice que anoten todo el procedimiento y la unidad. Entonces, vamos a empezar con lo más básico, que sería la misma estructura. Ahora, vamos a ver con algunas cantidades. Dale F5 Lourdes para ver si este mejoró un poco. Bien, vamos a checar primero la misma estructura. Del ejemplo que tenemos, donde hubo más errores, que era muy fácil, lo hicimos de 25 centímetros, que era el ejercicio 4 de la actividad 16, entonces serían 25 centímetros. Y para esto... Para esto vamos a checar que como solo tenemos una unidad, tomamos en cuenta esta forma. Esta línea nos va a indicar, y ustedes lo pueden utilizar desde su libreta, se va a hacer de esta forma. ¿Tenemos centímetros arriba? No, no lo noten, ahorita vamos a checar y les voy a dejar unos ejercicios para ver si lo comprendieron bien. Centímetros está arriba, después del igual, que aquí está el igual, tiene que pasar al otro lado, que es lo que ustedes ven en matemáticas. Entonces, si está arriba, dijimos que al pasarlo al otro lado, donde se colocan centímetros. Abajo. Entonces, como centímetros es una unidad pequeñita, aquí yo lo puse al lado, y esto lo voy a convertir a un metro. En el ejercicio tenemos, que nos dice que son 25 centímetros a metros. Por lo tanto, aquí arriba voy a poner un metro. ¿Un metro cuántos centímetros tiene? 100 centímetros. Ahora, la forma en la que yo les había comentado, es que aquí, en esta pequeña estructura, tenemos que centímetros está arriba, y centímetros abajo, y metros está completamente solito. Por lo tanto, centímetros entre centímetros, ¿qué le hacemos a centímetros? Se elimina completamente. Muy bien. Muy bien, Majo. Y eso nos va a ayudar a identificar lo que vamos a utilizar. En este caso, quedan metros. Esto nos dice que aquí el resultado tiene que ser en metros, ¿sí? Ahora, no, ahorita no lo necesitan anotar. Si quieren checar este más o menos la estructura, para que verifiquen si estaban bien o estaban mal. Ahora, vamos a ver algo. En este caso, vamos a identificar que tenemos aquí diferentes cantidades. Vamos a hacerlo igual como estamos leyendo. No necesitas anotarlo, Fergie, solo si ves que tienes algún error en la actividad 16 y 17. Ahora, en este caso, 25, como está arriba, y 1, que también está arriba, va a haber una multiplicación, ¿sí? Y el resultado, vamos a dividirlo entre 100. Bien, siempre va a ser así. La parte de aquí, les habíamos dicho que esta era la equivalencia. Y la equivalencia nos tiene que indicar los centímetros que teníamos antes y que lo vamos a convertir a metros. Esa era la forma. Y sí, es correcto. Por lo tanto, tenemos que sería 25 por 1, 25, entre 100 nos da 0.25 metros. Tiene que tener la unidad, porque les estuve diciendo mucho de que si no me ponen la unidad, no sabemos de qué se trata. Recuerden que como estamos viendo cantidades y de diferente magnitud, que en este caso es de longitud, necesitamos identificar esa unidad. Por lo tanto, si no pongo la unidad, va a estar incorrecto, ¿sí? Por eso mucho les he dicho que está mal, porque no ponen la unidad. Y todo este procedimiento tienen que tener todo esto. Algunos se los toman en cuenta cuando lo que hicieron fue hacer la operación de forma manual, o sea, las operaciones ahí multiplicarlo y dividirlo. Está bien. Siempre y cuando tenga el procedimiento. No, sí está correcto. Son 25 por 1, entre 100 son 0.25. Dale, reinicia a Emily para ver si mejora ahí lo que sería el video. Bien, vamos a mover este y vamos a checar otras situaciones. ¿En cuál otra han tenido otra dificultad? Lo vi lo que sería en los de la semana. Sí, va a estar mal si no la nota. Les estuve diciendo y desde ayer y hoy les estuve mandando mensajes otra vez en los grupos de ciencias de que si no tienen el procedimiento va a estar mal. De hecho, en la hoja de la actividad 17 también les dice eso. Y en la hoja de la actividad 16 hasta vienen ejemplos. ¿Sí? Bien. Otro donde hubo problemas que sería la actividad 17 que algunos todavía no la han entregado es lo que era de una semana. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a ponerle aquí dos semanas a segundos. Como semanas es un múltiplo muy grande nos va a dar una cantidad muy grande. ¿Sí? Técnicamente podemos tomarlo esto como por lógica. Si tenemos una unidad muy grande y la vamos a transformar en una unidad chiquita nos van a dar cantidades enormes. Ahora, vamos a checar. Como no tenemos las equivalencias el martes no vimos equivalencias de semanas a segundos. ¿Qué equivalencias sí vimos? Antes de eso, morones. ¿Qué equivalencias vimos que no fuesen semanas? ¿Qué otra vimos? Días. Muy bien, Esteban. Entonces, si una semana tiene siete días, ¿cuántos días tiene dos semanas? Horas no. Catorce. Horas no porque también tendrías que hacer una conversión. Nos es catorce días. Lo que hacemos es trazar una línea. Ustedes tienen la libreta. Aquí técnicamente también estaría sobre una línea. Y Días está arriba. Si lo quiero pasar al otro lado, ¿dónde pasa? Si Días está arriba, después de al igual, ¿pasa Días a dónde? Abajo. Días es una magnitud ahí muy grande, una unidad muy grande a diferencia de segundo. Por lo tanto, yo pongo un día. Si fuese lo contrario, pues tendría que tener una cantidad. ¿Un día cuántos segundos tiene? Guille, sí tiene que tener las operaciones y no va a estar mal. 86.400. Aquí también estuve viendo que había error, lo vimos el martes en la reproducción de ese día y estaban colocando 84.400. Está mal, es 86.400 segundos. Ahora, días entre días, ¿qué le hacíamos? Días arriba y días abajo, ¿qué se les tiene que hacer? Se elimina muy bien y nos queda únicamente los segundos, eso significa que el resultado tiene que ser en segundos. 14. Está en la misma posición que 86.400. ¿Qué operación se tiene que hacer? ¿Qué operación se tiene que hacer? se multiplica, lo multiplico y me sale un total de... ¿de cuánto? ¿Un millón qué? Un millón doscientos nueve mil seiscientos entre uno me sale igual entonces yo pongo un millón doscientos nueve mil seiscientos ¿qué? ¿qué unidad falta? ¿Segundos? Muy bien, Karen. Si no tiene la unidad va a ser incorrecto porque si no ¿de qué estamos hablando? Pueden ser kilómetros, horas, gramos, kilogramos, perros, niños, tenemos que anotarle su unidad completamente. ¿Sí? Si yo noto únicamente la S vamos a tratar aquí por ejemplo de separar un poquito la S porque puede parecer un cinco ¿sí? Pero de esa manera es. Entonces en el ejercicio de la actividad diecisiete ahí lo que es una semana primero vamos a tomarlo en cuenta como siete días y de con eso ya de siete días puedo utilizar esta misma estructura para convertirlo en segundos ¿sí? Entonces Guille lo que te falta es todo esto lo que está en el circulito te falta el procedimiento Ahora vamos a hacer esto ¿qué otro ustedes creen que tiene más confusión? Tenemos de minutos a segundos horas a segundos días a segundos centímetros a metros kilómetros a metros gramos a kilogramos ¿cuál de ellos creen que tienen un poquito más de confusión? Voy a ponerlo de otro color a segundos aking a a a a a a para poderle dar un poquito más de repaso y ahorita hacer unos pequeños ejercicios cuál de ellos creen que tienen un poquito más de confusión de acuerdo a su procedimiento y aquí vamos a ponerle con otro color cuando son este cantidad ahora sí aquí una mayor a una menor siempre se va a multiplicar bueno al final se divide pero como es entre uno pues nos sale igual en este también es una forma de identificarlos cuando es algo grande a una unidad más chiquitita en días a segundos pues se multiplica por 86.400 centímetros a metros aquí se tiene que dividir porque metro queda arriba entonces multiplicaría por 1 y se divide entre 100 aquí en este caso como es mayor kilómetro aquí que diga se divide déjenme aquí le borro disculpen entonces aquí se dividiría aquí se tiene que multiplicar y este como es menor y lo vamos a convertir en una unidad mayor aquí se divide bueno vamos a hacer aquí otro que he visto que también tienen este algunas confusiones sería en este caso lo de gramos a kilogramos vamos a poner aquí 43.5 gramos a kilogramos ahora aquí tenemos 43.5 gramos hay que notar el punto decimal porque si observé a alguien que no tenía los puntos decimales y yo pues si lo quito pues ya no son 43.5 son 435 hay que notarlos gramos está en la posición superior al pasarlo al otro lado pasa hacia dónde arriba o abajo hacia dónde pasa hacia abajo entonces yo aquí le voy a poner que serían gramos si se fijan lo pongo al ladito porque kilogramos queda en la parte superior le pongo aquí kilogramos y cuántos gramos tiene un kilogramo mil aquí algunos ponen 100 lo estuve viendo en actividad 16 y 17 y recuerden que kilo kilo es un prefijo déjenme lo borro que no me gustó cómo quedó kilo es un prefijo y eso significa mil y por lo tanto gramos entre gramos dijimos que lo eliminamos nos quedan únicamente los kilogramos y 43.5 que hace con uno que hace con mil si aquí tenemos esta línea que significa esta línea que operación si primero se multiplica muy bien karen y janet y esteban y majo se divide 43.5 por 1 43.5 entre mil ya no sale ya no lo dijo ahí este emilio 0.0 435 qué unidad kilogramos si no tenemos unidad va a estar mal michela y nas faltaría la unidad para que estuviera correcto porque recuerden que como estamos viendo diferentes cantidades necesitamos anotar su unidad entonces en esta parte vamos a ver lo que hicimos el martes recuerden la tablita y las anotaciones que tienen ya en su libreta de las equivalencias se multiplica primero por margarita por este por uno porque está en la parte superior y después se va a dividir entre lo de abajo en este caso es mi vamos a hacer este unos pequeños ejercicios que no es actividad sino va a ser mismo participación entonces pero va a ser de esta manera yo aquí tengo una pequeña ruleta y vamos a ver dos grupos ahí vamos a checar cuántos hay del b a ver pongan su grupo los del b cuántos son del b chicos digan yo los que son del segundo b muy bien tenemos creo que siete cuántos son cuántos son si siete michel ya estaba ahí arriba cuántos son del c digan yo los del c digan yo los del c son son ocho del d son ocho digan yo los que son del segundo d Segundo E, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Digan yo los del segundo F? ¿Cuántos son? 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 ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos son? 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? no nos dice que es recuerden que es unidad sin unidades no valen y tienen que anotar ahí de que grupo son Margarita había puesto bien pero no sé que puso y no sé de que grupo es Ismeral y Alduzin es la que está ahí más cercada porque no pusieron los demás su grupo entonces anotamos a Alduzin del segundo C y el bueno les faltó la unidad Alduzin segundo C entonces pero falta tu grupo Manuel Uriel recuerda ya la próxima no se te va a anotar si no ponemos eso el resultado falta pico la unidad si no hay unidad va a estar incorrecto en este caso vamos a checar porque él le da de esa forma a sus compañeros tenemos gramos gramos está arriba se pasan abajo y los voy a convertir a kilogramo entonces tengo que un kilogramo equivale a mil gramos gramo entre gramos se elimina se multiplica por uno que nos sale mil cuatrocientos cincuenta y se divide entre mil y el resultado nos sale uno punto cuarenta y cinco kilogramos si no tiene la unidad va a estar incorrecto si si también podría ser nada más que necesitamos el procedimiento si nada más ponen el resultado va a estar mal y pico lo tienes que anotar la unidad si no también va a estar mal como estamos viendo muchos tipos de unidades pues tenemos que identificar bien de qué se trata cada uno si para no confundir las cantidades con otras bien vamos a checar a alguien más te va a ser de contra contra c entonces listos el c y d vamos a borrar mientras lo de aquí vamos a ponerle aquí que sería segundo de contra segundo ganó el C perla dale reiniciar piccolo y también este lourdes no es lo que tienen mal porque algunos están cambiando en lugar de segundos ponen 60 minutos y no estamos hablando de eso tenemos ya el C le ponen segundo C su participación recuerden que tienen que tener unidades y ahorita va a haber lo que sería Jocelyn y Marisela porque no son 1842 ¿sale? ahora vamos a ver en este caso esto también tuvieron algunos muchos errores porque se iban a la siguiente unidad que serían los minutos pero aquí no nos interesan los minutos nos interesan las horas y nos interesan los segundos nada más horas arriba las paso abajo y como hora es mayor que segundos solo pongo una una hora ¿cuántos segundos tiene? correcto Margarita segundos recuerden siempre en todo momento todos los números en física vamos de hoy en adelante a colocarles unidad para saber exactamente de qué se trata ahora aquí tenemos horas las eliminamos y aquí es donde muchos se equivocaron en lugar de 3600 segundos estaban colocando en los ejercicios de la actividad 16 y 17 como 60 minutos pero aquí no estamos viendo minutos ¿si se fijan? todo es hacia la unidad fundamental que del tiempo son los segundos entonces serían 30.7 por 3600 nos sale 110.520 entre 1 nos sale igual entonces serían aquí 110.520 segundos si no tienen la unidad va a estar incorrecto ya vimos en qué nos equivocamos los que pusieron una cantidad menor dale este aprieta reiniciar por favor bien vamos a ver alguien más vamos a ver ahorita 5 ejercicios de lo que es la actividad 17 ¿sale? vamos a ver otro que no sea el C F no es B B contra voy a eliminar mientras lo de acá B contra B pues no podemos B contra E no hagan medio trampa vamos a ponerles días a segundos adelante recuerden poner en qué grupo están y tiene que tener resultado con unidad Yanet Romero del segundo E aquí está es más sencilla vamos a ponerles aquí es una cantidad de muchos días a segundos y nos tiene que dar un número enorme por lo mismo ahora sí qué días está arriba lo paso abajo y un día tiene cuántos segundos no Ana Karen correcto Esmeray es 86 mil 400 segundos día entre día se elimina 17 por 86 mil 400 nos da un total de un millón 468 mil 800 segundos porque segundos quedó ahí solito recuerden que tiene que tener unidad vamos a ver vamos a ver ahora otro vamos a tomar en cuenta que nos indique bueno sí siempre la práctica va a ser el maestro y los que practican más pues van a tener mayor posibilidad y recuerden que la próxima semana vamos a ver problemas de velocidad y unos van a tener conversiones vamos a checar ahora cinco ejercicios ¿quién nos dice de la A a la J una letra? una letra B la Z no hay la L no hay pero ya tenemos la 5 entonces vamos a hacer primero estas ¿sí? entonces tenemos que la C es 19 horas a segundos horas ¿en qué posición está? ¿está abajo? yo no la veo abajo arriba está arriba arriba de la línea si lo paso del otro lado del igual pasa donde abajo una hora ¿cuántos segundos tiene? correcto Jonathan tiene tres mil seiscientos segundos déjenme borrar esto que ya no me gustó como puse la letra vamos a poner aquí tres mil seiscientos segundos segundos hora entre hora la eliminamos y nos queda ¿qué unidad? segundos segundos queda y por lo tanto serían diecinueve por tres mil seiscientos ¿cuánto sale? ya lo estuvieron anotando ahí muy bien Karen correcto correcto muy bien muy bien Axel y esa cantidad que son serían sesenta y ocho mil cuatrocientos se divide entre uno pero como no sale igual ya lo puedo poner directo sesenta y ocho mil sesenta y ocho mil cuatrocientos ¿qué nos falta aquí? ¿qué nos falta para tenerla bien? ya sería correcto esto en un ejercicio de actividad segundos muy bien tiene que tener su unidad de lo contrario va a estar mal ¿sí? vamos a hacer la D la D nos dice veinticinco horas a segundos sería lo mismo tengo veinticinco horas trazo un cuadrito lo divido en dos horas hasta arriba lo paso donde horas abajo paso por paso chicos porque luego o después se confunden o me confunden a los demás una hora ¿cuántos segundos tiene? falta algo ahí segundos muy bien Esteban tres mil seiscientos segundos recuerden que dijimos que todo número desde ahorita tiene que tener su propia unidad déjenme borrar esto que no me gustó como quedó el seis ahí está ahora hora entre hora lo eliminamos veinticinco por tres mil seiscientos nos dan ahí noventa mil entre uno noventa mil ¿qué? ¿qué falta? por ejemplo lo que puso Marisela estaría mal porque faltan los segundos correcto si lo dejamos nada más la cantidad va a estar mal porque son perros gatos manzanas por eso algunas veces les pongo el símbolo de interrogación tiene que tener siempre su unidad para identificar qué es ¿sí? ahora vamos a hacer la I vamos a hacer la I entonces la I nos dice que son cien gramos esta era muy sencilla pero algunos sí estuvieron confundiéndose y lo vamos a ver como lógica cien gramos de cualquier cosa por ejemplo de arroz los puedo sostener con una mano sin problema alguno entonces ya como lógica pues tiene que ser una cantidad muy chiquita en kilogramos porque kilogramos es una una unidad mayor entonces serían cien gramos ven aquí puse otra cosa vamos a ponerle aquí son cien gramos aquí logramo gramos está arriba lo paso ¿dónde? abajo y lo voy a convertir a kilogramos entonces kilogramos tiene que estar arriba y un kilogramo ¿cuántos gramos tiene? mil gramos algunos también le estaban colocando aquí otra cantidad son mil gramos gramo entre gramo lo eliminamos multiplico cien por una son cien cien entre mil nos da a cero punto un kilogramos también es válido poner cero punto diez pero es lo mismo recuerden que el cero después del punto decimal pues no tiene gran valor entonces es correcto de las dos maneras y tiene que tener su unidad ¿sí? vamos a hacer entonces lo que era la F la F aquí algunos sí me estuvieron mandando mensajes y otros lo que estuvieron haciendo pues era incorrecto porque trataron de sacar la equivalencia de una semana y pues no les salió bien la equivalencia a segundos dijimos que no conocemos cuánto vale a segundos una semana pero ¿qué cantidad sí conocemos que se acerque a semanas? días ¿cuántos días tiene una semana? siete entonces yo pongo aquí siete días trazo mi línea lo parto en dos un día aquí lo ponemos abajo recuerden que técnicamente esto tiene que ser de forma este perpendicular ¿sí? para identificar que estamos bien y un día ¿cuántos segundos son? sí Janet pero la semana completa la tomamos desde lunes hasta domingo ochenta y seis mil cuatrocientos te faltan ahí la unidad Jonathan segundos se le ponemos aquí ochenta y seis mil cuatrocientos segundos día entre día lo eliminó siete por ochenta y seis mil cuatrocientos y ahí no lo habían anotado cuánto nos da de resultado ¿correcto? correcto seiscientos cuatro mil que diga seiscientos cuatro mil ochocientos le pongo aquí seiscientos cuatro mil ochocientos ¿y qué me falta? segundos segundos no Janet no nos da esa cantidad porque es siete por ochenta y seis mil cuatrocientos pues es mejor ahorita fallara después Janet por eso les dije que era importante que entraran entonces aquí técnicamente sería siete por ochenta y seis mil cuatrocientos y el resultado que me dé lo divido entre uno pero como es lo mismo puedo brincarme este paso ¿sí? nada más lo que tienen que recordar es de que en el cuadrito es la equivalencia completa un último que hagamos ¿cuál es? ya sé ¿qué tal si hacemos falta la J? bueno hacemos la J y ahorita hacemos una pequeña competencia pero ya tienen que indicarme quién quiere participar ¿sale? entonces la J serían mil trescientos cincuenta gramos a kilogramos entonces mil trescientos cincuenta gramos gramos está arriba lo paso abajo y lo voy a convertir a qué a kilogramos entonces kilogramos queda arriba un kilogramo ¿cuántos gramos tiene? mil correcto mil gramos gramos entre gramos lo elimino aquí ¿qué tengo que hacer con uno? ¿qué operación sería? ¿qué tengo que hacer con esta cantidad con uno? se multiplica y me sale igual y después ¿lo tengo qué? ¿qué tengo que hacer con esta línea? ¿lo tengo qué? se divide entre mil y me sale ya el total que ahorita ya algunos lo estaban poniendo uno punto treinta y cinco kilogramos aquí el error que algunos tenían como se fueron con la idea de que los de masa multiplicaban aquí también lo querían multiplicar pero hay que irnos con la lógica la lógica me dice que esta cantidad técnicamente yo la puedo cargar con una mano en una bolsa pero si yo lo multiplico me van a dar este aquí muchas cantidades que puede ser ahora sí que la masa total de un vehículo entonces no tiene que este ser de esa manera tenemos que irnos completamente por la lógica ¿sale? ahora ¿quién quiere competir? vamos a poner a unas cinco personas a competir Jonathan Morones Esteban Karen Jonathan Morones Esteban Karen espera en un momento que aquí este se lo hago esto es Emilio Cajero Elizabeth Tayagua ¿cuántos van? ya son cinco hasta ahí ahorita vemos alguien más vamos a ver con las personas que están ahí voy a borrarlo aquí esto vamos a poner ahí vamos a poner ahí una competencia van a ser este tiene que indicarnos el procedimiento eso significa que por ejemplo la que acabamos de hacer nos tendría que haber puesto en el chat esta situación que sería por uno mil trescientos cincuenta entre lo que dijimos que era mil y nos tuvo que haber puesto de esta manera ¿sí? esto es lo que nos va a notar en el chat para tener ya la participación ¿correcto? esta es la manera recuerden que tiene que tener su procedimiento que es esto y el resultado con su unidad entonces vamos a primero van a ser esas cinco personas y ahorita vemos las demás les vamos a poner únicamente participación a los dos primeros anoten por favor también la letra de su grupo para anotarles la participación este es el ejemplo vamos a poner aquí dos ejercicios y los tiene que anotar este bueno un ejercicio para que no sea tan complejo esto vamos a poner una cantidad sesenta y uno punto siete vamos a ponerle aquí adelante hola Alejandro acaso no te había visto vamos a checar aquí ya lo tienen muy bien Esteban Esteban todo el procedimiento Janet nada más ahorita porque no estoy en la computadora pero ya la próxima vez que hagamos una en vivo computadora se supone que cada vez que se inscriban va a salir un zombie ahí este algo así falta la unidad Ana Karen Emilio Cajero del segundo F vamos a ver vamos a ver otras cinco personas aquí para los que nada más estuvieron observando sus compañeros lo que hicieron fue sesenta y uno punto siete gramos gramos está bajo lo convierten a kilogramos kilogramos tiene mil gramos se quitan los gramos se multiplica por uno se divide entre mil y nos sale cero punto cero seiscientos diecisiete kilogramos si tenemos a Majo quien eres Majo para anotar tu nombre y tu grupo Michelle Valeria Araujo es Michelle Esquivel Valeria Araujo Majo Yanetu Yaga es participado tres Jocelyn Ávila cuatro y Román Majo es María B. José segundo de Michelle de ¿qué grupo eres Michelle? ¿de qué grupo eres? también Valeria Araujo ¿de qué grupo? y Jocelyn ¿de qué grupo? y Román ¿de qué grupo? Valeria es del B Michelle Román es del C y Michelle del B Román del C Jocelyn es del D bien vamos a ver serían adelante chicos recuerden que tienen que tener todo el procedimiento su unidad y pongan su grupito para acordarnos bien a quien ponerles esas participaciones ya este más o menos al final de de octubre ya sería la primera evaluación y recuerden que habíamos acordado el martes que los que tengan todas sus 17 actividades podríamos hacer este juegos de Amogos el viernes en la noche pero te ganaron morones te ganaron Yanel el viernes cuando les pase voy a tratar de darles la lista la lista de los que tienen las 17 más temprano para que tengan el resultado Majo es correcto Majo y lo que es Valeria Araujo tienen que tener todas las 17 es más vamos a dar que para que sean no tan noche y alcancemos vamos a jugar varias veces les voy a dar el resultado como a las 4 de la tarde si a las 4 de la tarde les digo quienes estuvieron no te preocupes Román aquí nadie nos ve simplemente la notas el resultado y se acabó si a las 4 de la tarde les indico quienes tienen sus 17 actividades bien y ya después de comer más o menos como a las 5 o 6 ya empezamos a hacer las salas pero solo van a ser para los que entregaron todas las 17 antes de las 3 de la tarde pueden seguir entregando los trabajos pero los de Among Us solo va a ser para los que las tengan todas antes de las 3 de la tarde para poder hacer eso no te preocupes Román aquí si te equivocas no pasa absolutamente nada otro último último ya para terminar la transmisión último 5 si por Classroom ya sé que algunos me lo envían por correo por Whatsapp pero que tengan las 17 si son 17 actividades la 17 es la de 10 ejercicios Marisela Villalba de que grupo eres Margarita Margarita ya habías pasado no Margarita Pinedo quien era Margarita Emilio Emilio ya había pasado no Emilio ya había pasado Jonathan Morones Jonathan ya había pasado Diego Diego que ha pedido Diego porque hay varios en el C Margarita es este chapa del segundo C o la chapa chapa segundo C Marisela de que grupo eres Marisela segundo C Ana Karen Ana Karen va a participar o no Diego es templo sagún Guille quien eres Guille Dayana Santoyo de que grupo eres Dayana ponen también a Aldo del segundo C y ya ya bien Joely ya para que se haya la última agrega Joely de que grupo eres Joely del B Dayana es del F y Diego es del B ¿verdad? bien vamos a ver esta última vamos a agregarle ahí algo más complejillo según eso adelante tiene que tener todo el procedimiento su resultado y unidad pues andale Romano a ver si no te gana procedimiento unidad su resultado y agreguen su símbolo pues tienes que tener todas las 17 piccolo si no no vas a poder participar en la sala de Amogos procedimiento procedimiento si no 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 vale Janelle es como las actividades que les estoy revisando si no tiene procedimiento y unidad pues va a estar mal no sé por qué tienes un puntito ahí Diego recuerda que no puntito pues ya nos hace una cantidad más pequeñita no tiene procedimiento chapa sí ya vamos a terminar ya nada más es esto Lourdes no tienes unidad Diana ahí se va un puntito vuelve a hacer que diría es más sencillo nada más copias y quitas esa partecita Joely y y Diego es bueno este templos ahí está entonces tenemos que primero serían que una semana tiene siete días entonces sería siete por cuatro tenemos veintiocho días entonces tenemos veintiocho días es igual días está arriba pasa abajo un día tiene ochenta y seis mil cuatrocientos segundos día entre día lo eliminamos veintiocho por ochenta y seis mil cuatrocientos entre uno nos sale esta cantidad y le agregamos los segundos aquí en total que las comas nada más nos sirven para leer serían dos millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos segundos de hoy tuvo más participaciones se quedó entre el B y el E sí hoy tuvo más participaciones el B muy bien chicos espero que terminen por favor terminen todas sus actividades tenemos hasta ahorita diecisiete actividades recuerden anotar todo el procedimiento por favor las voy a indicar el día de mañana a las tres de la tarde ya es cuando termino de revisarlas todas y de esa forma yo pasaditas de las tres les pasaría las imágenes de los alumnos que tienen todas las actividades aún así chicos esto no hace la motivación para que terminen todas sus diecisiete actividades pero pueden seguir entregándolas todas completamente las pueden entregar las ya están ahí María José todas las actividades están en Classroom de hecho yo las subo los domingos y ustedes ya las pueden ver completamente y por los grupos les voy a pasar los nombres ya saben que es una imagen y les paso los nombres felicitando a los que tienen todas las actividades todavía tienes dificultad Carol si quieres los que tienen algún problema se pueden quedar un ratito y vemos en qué manera les ayudamos para que ya comprendan completamente todo si ya se acabó pero la próxima semana vamos a hacer otra el día jueves si el número déjenme checar es que pago el celular para que no esté afectándose quién tiene mi número ahí para que se lo pase a su compañera creo que 198 si ya si quieren este nada más se quedan los que tienen algún problemilla para ya simplemente explicarles a los que necesitan más apoyo ahí está ya lo puse ahí me puedes mandar mensaje y nada me indicas tu nombre completo grado y grupo para integrarte al grupo de ciencias de whatsapp si algún otro no está por favor inte